El amor es querer incondicionalmente, es decir, no esperar a recibir algo a cambio y ver a la persona que te quiere y ver esa sonrisa de la persona ¡Exactamente! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Nos escucha! Pues yo creo que para que quede más claro, Melisa nos trae algo preparado, ¿no? ¡Ah, sí! ¿Una demostración? A ver, demuéstranos que saben cómo es la muestra ¡Queremos verla bailar! ¿Ella es? ¿Ustedes quieren verla bailar? ¡Sí! ¡Van a bailar con ella! ¡Sí! ¡Báyanla aquí! Bueno, pues vamos a bailar con Melisa ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!